Me dices preta querida Vámonos para otras tierras Aquí traigo unos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni rencores No te ofrezco las estrellas Y tampoco el moldo nuevo Soy muy pobre Tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te pido Al cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Toditito arreglado Primero me deja el muerto Que llevarte de mi lado No te arrepientes 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 No te arrepientes